con la cascada que va por arriba está la ballena qué va a hacer luffy está loco bienvenido gente un nuevo vídeo para el canal estamos de vuelta con one piece voluntad ardiente estamos en el capítulo 9 vamos a tratar de completar el capítulo 9 hoy y si es muy corto completamos uno más que arrancó gente de capítulo número 9 estamos navegando el rey pirata vamos qué grande la promesa de todos está muy bueno gente la animación estamos bueno esta luz y colgado de la vela una grieta van a pasar por ahí son las cascadas por arriba el agua para arriba bien no me acuerdo en qué capítulo estaba esto a volar serán cuantís y van de vuelta para abajo ahora para abajo le pasó eso no ven nada y bajan con todo toda una ballena gigante qué pasó bien gente encallamos estamos en un nuevo mapa me parece a ver vamos a ver esto está en la ballena en la ballena no un nuevo mapa bien hay una ballena y una isla que damos en el barco a ver capítulo 10 ahí arrancamos bien bien ahí arrancamos a pelear contra míster 9 están ahí están los dos vamos a ver vamos a ver ahí fue ahí aumenté las habilidades todos los personajes así que vamos a ver cuánto sacan esta vez qué grande vamos a ver creo tengo una nueva habilidad de luffy me parece que tengo una nueva está la ulti a ver si saca más cuatrocientos es un poquito más y la nueva habilidad de luffy quiero ver hasta la última y ella vamos a con la mitad no voy a atacar para nuestra nube ahí está la ulti de luffy a ver el nuevo la nueva habilidad no no que fue eso no sacó nada horrible no este me noqueó creo que ahora los terminamos eh no a ver cuánto saca la ulti ahora este a ver cuánto saca la ulti ahora este a ver cuánto saca la ulti ahora este con el nuevo daño eh ahhh ahhh 1900 creo que igual sacaba lo mismo ahhh este lo tengo ahhh este lo tengo bueno y ahora si meteorito y los terminamos a todos listo 78 bien pero sacaba menos 1200 a ver su nueva ulti esta que va a hacer ahora que les hace No, me los durmió todos Quedó Luffy nada más No, no, se los saltea porque están todos Ay, no me deja usar las ultis tampoco, ¿eh? Ese personaje en un PvP Me parece que va, pero... Y otra vez esa cosa que no sé qué es Ah, te los duermen todo el tiempo, te los marea Así que tenemos que terminarlo ahora esto, ¿eh? Ay, la ulti, Nami, dale Que usar la ulti, Nami, no, no llegué Bueno, le ganamos, pero queríamos usar la ultima Ahí está la ballena, ¿eh? ¿Qué va a hacer Luffy? ¿Está loco? Bien, gente, terminamos el capítulo 10 Teníamos que hablar con Crocus nada más Y ahí ya lo terminamos A ver, vamos a arrancar el capítulo 11 Sí, gente, capítulo 11, ¿eh? Vamos a ver qué es esto Ahí estamos llegando Y ese quién es Bueno, gente, hasta acá lo dejamos Vídeo que viene, capítulo 11 Si no, se va a hacer muy largo el vídeo Así que vamos a hacer capaz dos capítulos más Seguramente en el vídeo que viene Así que, bueno No se olviden suscribirse al canal Dar un me gusta Comentar el vídeo Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Capítulo número 11 Estén atentos todos, ¿eh? Nos vemos